Los periodistas centrales, la APT, y en estos 40 años varias veces han sido premiados Fred Roldán, Lupita Sandoval, y esta es la primera vez que considero yo que estamos dando el premio grande, la bienvenida como productor, como todo en la vida, a Mauricio Roldán, porque todos hemos visto su esfuerzo y su talento, y nada más le quisiera yo pedir un favor, que descanses tantito, porque ha sido un trabajo tremendo el que está logrando, el que está realizando de su foro, además de aquí en el Teatro Rafael Solana, lugar que va a ser de muy grata memoria para ti. Hago entrega de esta presea musical infantil, de amor musical infantil. Muchas gracias por la referencia de podértelo entregar en persona. No, gracias a ti, sabes que te queremos mucho, te respetamos como no tienes una idea y que esta presea representa mucho esfuerzo, pero sobre todo nos da ánimos para que este espectáculo y los que vengan duren muchísimo tiempo y que cada día sean mejores, porque creo que el público lo merece y México es un país lleno de talentos y somos los responsables, los creativos y todo el elenco, el equipo técnico y administrativo de este teatro. Tenemos la obligación, la responsabilidad y el hambre de entregar a nuestro público espectáculos de primera calidad. Gracias por esto, Benjamín. Muchísimas gracias. Soy justo. Julio Martín, es el coordinador asistente de dirección que es muy importante. Es que somos muchísimas personas y bueno, pues es para cada uno de ustedes. Algo más. Nada, pues este, gracias Benjamín, no se bajen porque tenemos también muchas invitaciones para ustedes, para no se les perder mucho tiempo. Entonces, este, de promociones, miren, nosotros trabajamos muchísimo, pero también necesitamos ayuda del público en cuanto a que vayan a ver nuestros demás espectáculos, los damos muy baratos, muchas promociones, pero es la única forma en que podemos sobrevivir y salir adelante. Así es que, escuchen tantito, ya nos vamos a ir, nada más, este, nada más, si se puede rapidísimo, saquen su teléfono celular para que nos tomen una fotografía y la puedan subir a las redes sociales porque necesitamos que este momento perdure. Vamos.